Regresando de París, a donde viajó con motivo de la conmemoración del 100 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente Donald Trump atacó nuevamente a Europa. En su cuenta de Twitter, expresó que logró mucho en sus reuniones con líderes mundiales, sin embargo, sigue considerando injusto que Estados Unidos paga en grandes proporciones la protección militar de otros países. De acuerdo con Trump, expresó a sus homólogos que la situación no puede continuar así, porque es ridículamente injusto para Estados Unidos. También abono por un comercio libre y justo. Acabo de regresar de Francia, donde mucho se logró en mis reuniones con los líderes mundiales. Nunca es fácil mencionar el hecho de que los Estados Unidos deben ser tratados justamente, lo que no se ha hecho tanto en lo militar como en el comercio. Pagamos en porciones grandes la protección militar de otros países. Punto 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 cientos de miles de millones de dólares, por el gran privilegio de perder cientos de miles de millones de dólares con estos mismos países en el comercio. Les dije que esta situación no puede continuar es, y siempre ha sido, ridículamente injusto para los Estados Unidos. Cantidades masivas. Punto 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 de dinero gastado en proteger a otros países, y no conseguimos nada más que déficits y pérdidas comerciales. Ya es hora de que estos países muy ricos paguen a los Estados Unidos por su gran protección militar, o se protejan. Y el comercio debe ser libre y justo.